Te vengo a dar serenata bajo la luz de la luna Como te quiero mi amor, como te quiero mi amor, ya te ha querido ninguna En esta noche tan grata, que con tu aroma perfumas Vengo a cantarte mi amor, vengo a cantarte mi amor Lo que escribí en la laguna Estoy tan orgullosa que estés tú conmigo, doy gracias al cielo Mil gracias Dios mío por haberme dado tan lindo querer Ojalá que nunca nadie nos separe, que tú nos ampares de aquel y de aquella Y de todo el que quiera, lo nuestro romper Música Para mí el oro y la plata, no significan fortuna No significan fortuna Es mi fortuna tu amor, es mi fortuna tu amor De otra más no tengo alguna Tú eres mi luz de escarlata, yo sin tu amor valgo bruma Yo sin tu amor valgo bruma Pues tú bien sabes mi amor, pues tú bien sabes mi amor Que vengo de humilde cuna Estoy tan orgullosa que estés tú conmigo, doy gracias al cielo Mil gracias Dios mío por haberme dado tan lindo querer Ojalá que nunca nadie nos separe, que tú nos ampares de aquel y de aquella Y de todo el que quiera, lo nuestro romper Y de todo el que quiera, lo nuestro romper